Y hoy en Sufriendo con Lode tenemos el Stage 4 Una fábrica de municiones Bueno Como cambiamos de países rápidamente No sé si me gusta que aparezcan tantas cosas de golpe Lo que sí me gusta mucho es la música Hombre, una zona en la que no recibo daño Es un récord viendo de mí Eh, eh, ¿qué cojones? No sabía eso, mierda Vale, empiezan a gustarme este mapa Vale No sé si me está gustando esto o no Toma Venga, sí que sí Supongo que habrá que bajar Supongo bien Bueno, al menos este Steam me está gustando más que el anterior Eso, eso hay que decirlo Y la música también Me encanta esta canción ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado Dame esto No, no, no Dios Quiero suicidar No, no No, no No era sentido literal Era un gag No, Dios Dios Mierda Esa forma de morir más tonta Venga, ahora sí ¿Por qué te he motado por mi vida Con esto? Eh, dame eso Joder Ahora no, eh Joder Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Eh, sí Ahora, que te den mucho y mal Más vale precavido Que catalán Vale, vale, vale Ya sé de qué va esto Eh, ¿por qué me pongo tan nervioso Con estas cosas? Mierda ¿Y eso que está ahí para meter miedo o qué? Me cago en todos tus Ya no me gusta este mapa Las jodidas torres de reloj Que no sé por qué están siempre A mí no me gustan las torres de reloj Lo siento Están todos los castles Todas las torres de reloj de mierda Y son siempre ¡Ah! Lo odio Mira, ¿eso dónde sale? Espera, ¡ah! Yo las odio Ah, he caído en esa pequeña Sutil Trampa Para novatos Toma No vas a meter la espada O lo niño te diga Están guapo Con estilo ¡Ah! Venga Ven, ven, ven Ven a morir Pensaba que había un esqueleto aquí arriba ¿De qué va el juego? De esquivar medusas ¿Por qué no las matas? ¿Por qué es más fácil esquivarlas? Me es más fácil Es muy triste Pero es cierto ¿What? Ah, vale Ah, no Espérate ¡Adiós! No tanta prisa Ser... Ay, Sherlock No, coño Me empiezo a equivocar De frases De personajes De todo Me equivoco ya Bueno, creo que Creo que capto el mensaje Digo yo, ¿eh? ¿No? ¿No lo capto? Vale Enemigos voladores Os odio ¡Os odio! Es que Tengo ¡Vete a la mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Que... Déjame vivir Ven aquí ¡Oh! ¡No! 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 ¡Caos! Esto no funciona ¿Eh? Frankenstein ¡Ay, Dios mío! A ver Me da mucho miedo Vale 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 Ya he pillado De que va ¡Aj! A ver Otra vez tú Que no hay que ser Tan... ¡Oh! ¡Muere! 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 ¿Qué os creéis Que era el jefe? ¡Ja! ¡Puede que no! Vamos a siempre Tragázar un mini-jefe Eso hace daño Me acuerdo No quiero pecar de Que si esta mierda No mola No mola la mierda No se muere encima Seguro que hay gente que esto se lo pasa del tirón Pero yo Soy muy mío Bueno, hostia, tiene pinta acercarse más al jefe Me ha dado una sensación rara Solo podía ser yo No, hostia Vale Vale, creo que lo tengo muy mal Aquí Método tradicional Bien Joder, que no veía el suelo Me estaba cogemando ya Pero Oh, no llego Vale, aquí está el jefe Y No molas, no molas, no molas Vale, voy a morir No, no 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 ¡Ah! Ah, siempre... Es que eso está mal hecho. Sí, muy bien. ¡Ah! 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 Venga Bien Mal Goal Vale, no sé qué cojones va a hacer ahora Bien Por cierto, igual esta será la primera vez que me pase el jefe Cuando me lo pase De manera legal Bien De manera legal dentro de lo que cabe Claro está ¡Eso no lo has hecho nunca! Venga ya Estoy muy cansado de ti Uff Estoy muy... ¡Hala! Primera vez que esquivo Me acaba de hacer el ataque y lo acabo de esquivar Para que lo sepáis ¿Eh? Ah, si le pego para hacerlo ¿Ese es el truco? ¿Ese era el truco? No me jodáis Que llevo media hora aquí sufriendo Para tal chorrada ¡Epa! No me... No Me gusta Una Mierda Esto Que sepáis que me parece muy feo Lo que me acabáis de hacer Es que me siento como una patada En todos los Enormes bajos A ver Mándalo todo Venga Muérete Tú eres el verdadero boss final A mí no me engañas Tú eres el boss final De este juego Porque... Sí Espérate Que me pongo ahí en medio Va Oh Dios mío Por fin Cabrón Deja de moverme Pues no me deja Coñazo de stage terminado Mierda de jefe Mierda de todo Oh Dios mío En serio Tener solo dos de vida Todo el rato Me parece una putada Tengo que mejorar Que sepáis que el siguiente stage Nunca me lo he pasado No sepáis que el siguiente stage 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 No sepáis que el siguiente stage